Hola mis queridos amigos, bienvenido de nuevo a mi canal, como siempre es un placer estar de nuevo con ustedes si está visitando mi canal por primera vez, también le doy la bienvenida bueno, este es el video que todos ustedes han estado esperando el que me ha dado tanta dificultad hacer, porque siempre se me presenta otro video que hacer mi espíritu deciden que no es el momento, entonces tengo que llevarme de los consejos de mis guías espirituales pero por fin ya se lo traje y es acerca de la intención, como usar la intención que la usamos todos los días, consciente o inconsciente la usamos para beneficiarnos, para atraer ciertas cosas a nuestra vida pero hoy yo les voy a enseñar a ustedes como usarla conscientemente para atraer ciertos beneficios a su vida, o sea puede traer trabajo, amor, hasta dinero a su vida cosas que le han estado dando dificultad a lograrla con el poder de la intención, usted lo va a poder lograr y es algo muy sencillo y la técnica que le voy a demostrar hoy es algo que yo he estado usando hace mucho tiempo porque yo acostumbro a bendecir todo a bendecir el agua, a bendecir mi cartera una cartera nueva que compre, la bendigo todo, hasta la ropa que usted se ponga usted la puede bendecir en un video yo hablé acerca de esto de bendecir todas sus muebles todo lo que hay en su casa a bendecirlo ¿qué sucede? que usted atrae más de lo que tiene igualmente la intención cuando usted pone su intención en algo y su mente positiva usted puede atraer lo que desea o sea si necesita trabajo y usted pone la intención usted lo puede atraer porque la palabra tiene poder y esto desde hace muchos, muchos años se reconoce que la palabra tiene mucho poder por eso siempre es importante uno tener en cuenta lo que sale de la boca de uno porque sale pero no puede volver a regresar pero es muy importante cuidarse cuidar la palabra lo que uno dice bajo enojo a veces hay cosas que uno la dice se la dice a los niños o a otra persona y después muy tarde para retroceder hay que pensar tenemos control sobre nuestra vida tenemos control sobre todo sobre lo que pensamos sobre lo que sentimos sobre lo que hablamos tenemos control sobre todo eso y cuando comenzamos a cambiar nuestro pensamiento nuestro sentimiento nuestra palabra nuestra vida cambia porque todo lo que sortamos por la boca se queda en nuestra aura sea malo o bueno se queda en nuestra aura y también el universo nos lo trae a nosotros si hablamos negativo acerca de nuestra situación y siempre estamos mencionando lo malo que está sucediendo eso es lo que vamos a traer yo a muchas personas que consulto siempre le estoy corrigiendo no, no, no no quiero que me hablen de los problemas vamos a ver lo que está pasando investigamos acerca de lo que está sucediendo y ya no lo mencionamos más ¿por qué? porque las cosas no se pueden sazonar mucho y mientras más energía usted le manda porque mientras lo está hablando le está poniendo energía y le está dando fuerza en un problemita de este tamaño termina poniéndose así y después usted dice ¿por qué me vienen más problemas? porque lo está mencionando lo está llenando de energía es como una vejiga la está inflando, inflando, inflando entonces no es bueno y reconfirmar cosas negativas o sea estar diciendo no tengo dinero no tengo dinero no tengo dinero pues entonces no lo va a traer usted tiene que afirmar que usted tiene usted es bendecida por Dios es hija de Dios y tiene derecho a todo lo bueno yo soy bendecida yo soy próspera yo soy feliz y estoy en salud usted tiene que acostumbrarse a cambiar las palabras cuando le ven un pensamiento negativo cuando le salga alguna palabra negativa en su boca cambiarla ¿ok? así que es algo que deben aprender y practicarlo todos los días si se toma tiempo porque la mente se acostumbra rápido y no sé por qué lo negativo tiene más fuerza cuando uno dice una palabra negativa como que inmediatamente se manifiesta en la vida así que tenemos que practicar a diario y nosotros hablándonos nosotros mismos de cosas positivas yo soy porque yo soy tiene mucho poder y es el nombre de Dios bueno vamos a hablar un poquito más de lo que es el poder de la intención para esas personas que no saben la intención como le expliqué es cuando usted pone en su mente voy a hacer esto quiero esto ya en su mente usted está poniendo la intención de que quiere lograr eso que está pensando y eso en combinación con el poder de la palabra ayuda a manifestar más rápido lo que usted desea si buscan en YouTube ahora mismo muchas personas en muchos canales están hablando acerca de esto yo una vez escuché una historia de una señora que habló de un tsunami que venía y ella dice que si el mar se había subido porque ella vivía cerca del mar le iba a destruir su casa y ella lo que hizo fue irse a la orilla del mar hablar con el mar y explicarle que si venía así tan bravo como iba a venir que iba a destruir su casa y no solo su casa sino la de su vecino le dijo yo no sé para dónde tú vas a coger pero tienes que buscar otra vía y la señora se fue y duró me parece que fue una semana o dos semanas fuera porque habían evacuado y cuando regresó ni siquiera tocó su casa y su casa quedaba cerca del mar ni siquiera le afectó ni a ella ni a sus vecinos el mar dice ella que fue algo increíble porque el mar se dividió y cogió otra vía entonces eso da demostración del poder que tenemos y no lo sabemos y hoy yo le voy a enseñar a ustedes le voy a dar una pequeña demostración de cómo ustedes pueden traer prosperidad a su vida y traer las cosas que desean si desean trabajo pueden hacerlo simplemente con un vaso de agua con eso es que vamos a comenzar pero ustedes pueden poner su intención a todo absolutamente a todo lo que deseen atraer a su vida así que lo único que necesitan es un vaso con agua así que váyanse le voy a dar un momentito para que vayan y busquen su vaso de agua y lo pongan en práctica ok ya tenemos aquí nuestro vaso de agua yo tengo una copa pero ustedes pueden usar un vaso asegúrense que sea de cristal para mí el cristal retiene más la energía entonces van a tener otro más al alcance dos vasos o sea creo que le dije un solo vaso pero son dos vasos que ustedes deben tener uno vacío y el otro que tiene el agua a esta agua usted le va a explicar su situación la situación presente por la que están pasando ahora mismo o sea voy a poner algo simple mi canal de youtube ahora mismo tiene 67 mil suscriptores después echar el agua en el otro vaso y ahora le ponemos nuestra intención es mi intención que mi canal de youtube llegue a los 100 mil suscriptores o sea yo le estoy ya poniendo mi intención a esa agua ¿qué hago con esa agua? tomármela porque nuestro cuerpo es parte agua y reacciona a las vibraciones de la palabra esto normalmente en los experimentos que se han hecho normalmente hay personas que han dicho que han visto resultados en dos horas y hay otras personas que han dicho que los resultados lo ven a los dos días el 75% dice que lo vea a los dos días los resultados después que lo hace y es algo verídico porque se lo digo yo lo he hecho y me ha funcionado bastante bastante si van a pedir dinero si están en una necesidad de dinero y le aconsejo que no se excedan o sea tienen que pedir una cantidad que ustedes se sientan cómodos ustedes mismos o sea no vayan a pedir ahora mismo tengo 10 dólares y es mi intención recibir un millón es algo que su yo lo va a rechazar ¿por qué? porque nunca ha tenido un millón entonces tiene que ser algo que usted esté incómodo que mentalmente esté incómodo con la cantidad o sea pueden comenzar si lo que tienen ahora mismo son 200 dólares en su cuenta de banco o 500 ustedes dicen que lo único que tienen son los 500 dólares y pueden pedir mil si con mil se siente incómodo si ya usted anteriormente ha tenido 10 mil 20 mil o 50 mil dólares entonces ya puede pedir esa cantidad porque su mente y usted está acostumbrado a manejar esa cantidad de dinero tiene que ser algo que sea cómodo también si desean buscar trabajo ustedes afirman su situación ustedes afirman su situación en ese momento o sea que no tienen trabajo y después ponen su intención el conseguir el trabajo ustedes desean un trabajo con un sueldo bueno pero tienen que ser específicos es bueno ser específicos de los que ustedes desean atraer su vida y es algo bien simple y yo le digo a ustedes que yo lo he hecho varias veces y me ha dado resultado si algo más deben saber no es que van a poner su intención y después se van a sentar a que le venga el millón de dólares o le venga el trabajo tienen que hacer esfuerzo o sea para todos se toma esfuerzo si es un trabajo que piden empiecen a buscar trabajo en la computadora o aplicar a trabajo para atraerlo ya ustedes están poniendo las ruedas del universo en efecto o sea usted no se está quedando sentado a esperar que le venga lo que usted quiera traer a su vida usted también está poniendo su granito de sal si es dinero que quiere si está pidiendo la lotería empiece a jugar sus numeritos no ninguno número específicamente pero juegue ¿entiende? porque el universo no distingue el universo si usted dice que no tiene dinero le va a traer más problemas y más dificultades en su vida ahora si usted dice que es próspero y que tiene mucha abundancia en su vida y que es feliz eso es lo que va a traer pero tiene que también sentirlo ¿ok? así que mucho cuidadito cuando se le pide al universo que cuando uno hace coraje le pone más fuerza y más vibraciones a esas palabras que a las palabras positivas cuando hagan otra cosita cuando hagan esta técnica que le enseñé quiero que pongan abajo en su comentario en este video y me digan sus resultados porque estoy muy interesada en saber los resultados que reciban de este experimento es muy bueno se lo digo es muy eficaz y pónganlo en práctica hoy mismo para que ustedes vean ustedes mismos los resultados pero quiero que lo pongan en la caja de comentarios porque me interesa mucho saber los resultados que hayan obtenido así que espero que hayan disfrutado este video que le hice con mucho amor no se olviden de darme un like compartir y suscribirse a mi canal los quiero mucho los valoro Dios me lo bendiga y luz y progreso para todos